Quiero ser sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol Sabes que soy yo, quien te da calor, no seré conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace tener el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Contigo yo me he vuelto el mio caño ca, y cuando tú me miras mi corazón explota El amor es nuevo y a veces se equivoca, por ti ya estoy loca Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Te tengo miedo de que me guste, y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya a enloquecer Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Si no quiero respirarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Decer de tu cuerpo todo un manuscrito Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Hoy te estoy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Si pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Me pones caliente cuando escuches este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Déjame robarte un beso Que me llegas a la alma Como un magnateo de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes que te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres Tú eres No te gusto, tú me gusta Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Y si tú la ves Y si tú la ves Baby, dile, dile a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se mató Necesito desamor Para que sale este dolor Bésame, háblame lo que te demátame Recorrer tu cuerpo es un placer Yo todo de ti quiero conocer Atrévete Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada negruna Solo un pedacito Una belleza Síguelo bailando Que la música no pare Como a mí me gusta Que la noche no se acabe Síguelo bailando Que la música no pare Como a ti te gusta Que la noche no se acabe Como no me vayas Quédate conmigo Llame de tu luz Baby, llame tu cariño Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tengo la mirada, mala, 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 mala y peligrosa Es que es mala, 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 mala y peligrosa Porque mi vida seguro de si mi hija es toda una diosa Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita A las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el despido Vamos adelante, quieren creepy, 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 creepy Toda la baby quieren Toda la baby quieren Creepy, 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 creepy Toda la baby quieren Toda la baby quieren Creepy, 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 creepy Toda la baby quieren Toda la baby quieren Creepy, 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 creepy Toda la puta quieren Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!